Consigue NBA 2K24 o cualquier otro videojuego a un precio increíble en Instant Gaming. En pantalla te muestro lo barato que está el NBA 2K tanto en PC como en Xbox, pero si quieres comprarlo en PlayStation, puedes ahorrar también obteniendo las tarjetas de PlayStation a un precio reducido. Así que aprovecha este descuento con el enlace de la descripción o el comentario fijado. ¡Oh, gente, broso! ¡Un nuevo episodio de Modo en mi carrera! Donde vamos a jugar contra Los Ángeles Lakers de la temporada 2028-2029. Sí, es nuestra sexta temporada en este Modo en mi carrera, buscando ya el quinto anillo. Sabéis que tenemos que intentar conseguir siete este año para superar a Michael Jordan, que es el objetivo real de este Modo en mi carrera para que siga y continúe las cinemáticas. Así que, amigos, vamos al lío, vamos a la movida. Está Josh Giddy y los leque, como ya sabéis. Así que lo que hemos explicado también en directo es que vamos a jugar a partir de ahora. No sé cómo lo veis los que veis todo esto en YouTube. Vamos a jugar a seis minutos el cuarto en vez de las doce por cuarto, que os tengo acostumbrados habitualmente. Pero creo que es lo ideal para estas alturas de la temporada. Estamos ya prácticamente en abril, ¿vale? El juego ya está, evidentemente, mucho más quemado. El Modo en mi carrera también, sobre todo con tanta temporada que tenemos que jugar este año. Y con tantos jugadores rookies que también hay de por medio, que llenan la liga y que la hacen ya menos atractiva. Así que, ya digo, como el objetivo es hacer ocho temporadas, porque el verdadero temporada no ganamos el anillo. Entonces estamos obligados a hacer en vez de 7-8. ¿Sepa y cuándo ganemos anillo en todas las finales que disputemos a partir de ahora? Pues creo que es la mejor manera de hacerlo dinámico, de hacerlo ameno. Y que tengáis de esa forma dos partidos por episodio de YouTube, ¿vale? ¡Sepa y cuándo ganamos el anillo! Ahí estamos, amigos, todo ready, todo listo. En el Frost Bank Center jugamos en casa contra Los Ángeles Lakers. Así que, amigos, vamos al lío. Tico inicial de estos Lakers, Zach Levins. No, Zach Levins no, Zach Levins. Ojan Unobi, Dino Petrovic, Kigan Moore y Anthony Davis. Parece el típico jugador inventado del Pro Evolution Soccer. Y a costar la pena de jugar tantas temporadas en el modo mi carrera, se te llenan de jugadores inventados. Ojalá Oscar algún día ponga la oportunidad, nos brinde la oportunidad de poder tener jugadores reales a través de drafts creados por la comunidad, como pasa en las reconstrucciones de Mayer en el manager. Arranca el partido, 12 minutos por delante. Vamos a ver qué tal se nos da este partido. 12 minutos no, 6, estamos mal acostumbrados. Ojo que estamos solos. Y empezamos con Wemby. ¡Tri, tri, triple! Levins, que no la vi. Se sale, rebote para Wemby. ¡Uy, dónde vas! ¡Pregunto! ¡Vaya pan fake! Se ha comido ahí a Anthony Davis. Que alguien le dé un mapa, aún me está buscando. Bandeja con la funda y para adentro. Va. Levins. No nota. Rebote de Lombrux. ¡Uuuh! ¡Buen mate! Primer poste del partido. 7-0. Llevo los 7 puntos de mi equipo. ¡Uuuh! ¡Y el sentado de dentro! ¡Qué dices! Muy bien. Muy bien. ¡Tírala! ¡Claro que sí! ¡Briant! Forbes. Tri, tri, triple. Con esa. Asistencia en la primera del partido. Aclarado para Wemby. Lo tiene hechísimo, ¿eh? Pero hechísimo. Además, canasta de Wemby. Van Llamas. 13-8 con ese fadeaway. Tiene la ventaja de altura. Lo aprovechó al máximo. Josh Giddy está lesionado. No puede jugar este partido. Aparece ahora mismo ese detalle. Ahí donde pone las estadísticas. Acaba de aparecer. Que jugara contra los Clippers y no en este partido. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Oye, ¿dónde vas? ¡Uh! Mate. Sencillito. A dos manos. Os ponemos cuatro. Arriba. Austin. Reeves. Vaya rebotazo de Anthony Davis. Madre mero que está fallando. Dale. ¡Bueno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo rompemos! Y hacemos el mate delante de Simon. 17-11. 6 arriba. Vaya forma de abusar. Punto número 14 con esa bandeja. 8 arriba. Tomasevich. Se acaba el tiempo. O sea, viene que jugar a Austin Reeves de 3. No. Y se acabó. El primer cuarto. 19-11. Estamos mal acostumbrados, ¿eh? A jugar tan, tan poco tiempo. Pero se agradece para que así, lo dicho, sea más dinámico. Sí. Estaba claro que se le iba a comer la puerta atrás. Estaba muy, muy pegado. Y eso nos favorece hacer ese movimiento. Punto número 16. 16. Que bien, ¿no? Que bonito juega los San Antonio Spurs. Vaya movimiento del balón. 16 arriba. No metemos hasta la cocina con esa bandeja, aprovechando la inercia. Viene, viene, viene. Ahí está. Nos colocamos por delante. Petrovich. Buen triple. Se ponen a 13. Qué bien cortado eso da tiempo a Tirano. Así la meto. 4-9-3-6. Llegamos al descanso. Más 13. De momento para los locales. Para los Spurs. Asequible. Vamos a ver la segunda parte. Pero sin duda, si nos guíe, es mucho más sencillo. Bueno. Nos colamos hasta la cocina. Luego la gente dice, es que juegas en fácil. Es que lo parece, ¿no? Con estos movimientos que hago. Pero siempre estamos en la max dificultad. Uf. Se cerró la persiana. Neistancia. Dentro. Canasta. Míralo. Bueno. It's the time and you know it. Welcome to the Mercury Show. Vaya mate. Vaya liu. Vaya pase. Y vaya finalización. Aro pasado. Let's go. Dale. Wemby. Cumpliendo con creces. Tri, tri, triple de Víctor. Wemban llama. Tercera asistencia. No, no, no. Vaya canasta nos ha metido. Oji Anonobi. Madre mía. Espectacular. A una mano. Llegamos al fin del tercer cuarto. 60, 41. Seguimos dominando. Y llegamos al último cuarto. No va ni de coña. Dale. O tú quieras, Maki. Esa es. Muy bien. Se come la puerta atrás. Punto número 28. Y 8. Bueno. Mate sencillito y para toda la familia. 30 puntos. Que llegan de esa manera. Tercera. Que bien. Clowney. Cortó perfecto. Y aprovecha esa asistencia. Me da la cuarta. Llego. ¡Uuuh! ¡No quepita! ¡Qué falta! Hay buena repetición y... No hay falta. He pasado por su lado. No quepita falta. ¡Qué robo! ¡Roban! ¡Roban! Más limpio quedó el limpio, tío. Pues anotó. 5-8-8-7. ¡Uy! ¡Huecazo que me encuentro! ¡Ho-ho! ¡Welcome! ¡To The Chris Show! ¡Ale mate! Keegan. ¡Murray! Ganastón, eh. ¡Ho-ho-ho-ho! ¡Vaya canasta! Le meto a Anthony Davis tras ese crossover a Oujeno Novi. Que nos metimos hasta la cocina. Mira, 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 mira. Ganastón, eh. Y se va a acabar. Se acabó el partido. 9-1-6-3. No marchéis, que se ve en otro más enseguida. 34 puntos, 4 botes, 4 asistencias. 9-1-6-3. Ganamos. A 6 minutos. El cuarto no ha estado nada, pero que nada mal, ¿no? Conseguimos 1.608 VCs. Como siempre digo, nunca están de más. Jugando a Max F, culta posible, salón de la fama. 24-1. 24-1 vamos de balance, eh. Muy, pero que muy bien. Dominando la NBA. Mucha gente decía que no. Pensaba que no iba a suceder esto en San Antonio. Pero sí, está ocurriendo. Vamos a por el segundo partidito del día. Pues ahí estamos en el Little Kaisers Arena para este partido contra los Detroit Pistons. ¿Qué tiene Detroit? Pues Keith Cunningham, Kelly Gaines, Brandon Ingram, Isaiah Stewart y James Hasselhoff. Mucho jugador inventa por dos, que como ya viene siendo habitual. Arranca el partido. 6 minutos por delante. Máxima dificultad posible, salón de la fama. Vámonos. Ey. Fácil, llega la primera canasta del partido. Pero ¿dónde vas con ese tipo de movimiento, Brandon? Bueno, vaya canasta la que le he liado ese, Stewart. Vaya reverso y vaya mate. Vamos. Ya lo tienes. Jeremy Sohan. Asistencia para mí. Primera del partido. Víctor. Buenma llama. Me regala la segunda asistencia del partido. Muy bien. Tengo. Bah, 2 más 1. Tengo y me hacen 2 más 1, ¿sabes? Espectacular, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Welcome to the Chris Show. Dale. RJ Barre. Sacamos la falta personal. Anotamos el primero. Anotamos los dos. 6 arriba. Me permito el lujo de hacer rectificar el aire porque pareció demasiado fácil. Canasta. Uf. Tirito. Para tirito. Se acaba el primer cuarto. 1-7. 1-3. 4 arriba. Estamos ya en el segundo cuarto. Entramos. Cuando restan 3 minutos. Para que saca la buena parte. Agua. 2 más 1. Se la comió el rookie. Qué floppy monstruo. Tan pillado. 2 más 1. Colpetado con éxito. Más 10 en el marcador. Let's go. Madre mía. Qué con esto. Otro más. 9 arriba. Con ese rectificado. Evitamos el tapón que se venía. 48 segundos para que salga la buena parte. 4-1-3-2. Bueno. Nada. Es que en salón de la fama te la meten todas, macho. Qué locura. 10 segundos para que lleguemos al descanso. Cambia, macho. Cambia. Cambia. 3 segundos. Da tiempo. No va. Llegamos al descanso. 4-1-3-7. Ganamos de 4 puntos de diferencia. La cosa está apretada. Venga, arranca la segunda parte. Vamos a poner las botas. Vamos a poner las pilas. Nos ponemos de nuevo a 4 con esa canasta. La puerta atrás que se comió de nuevo el amigo. Bien cambiado. Dale. Estoy solo, ¿eh? Lo hacemos. Welcome to the K-Show. Vaya jugón, ¿eh? Vaya jugadita. A tablero. Lejísimos. Y finalizamos el auto-ally-up a lo Tracy McGrady. Es que flipa donde la he puesto, ¿eh? Madre mía. Un poco más y se sale fuera. Vaya mate. Madre mía, la chapita. Dame eso. Buena defensa. Qué bien. ¿Para qué pisas la línea de fondo? Cunningham dentro. Este partido está duro, ¿eh? Vaya canasta más difícil le he metido. Al rookie. Míralo. Así. Madre mía, qué complicado, ¿eh? Bueno, la ha metido Wemby. Pero es que esos tiros no tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué necesidad había? Buena defensa. Qué bien. Me mete encima. Y me cae la falta a mí en la tercera. La mete Kit Cunningham de esa manera. Venga, hombre. ¿Qué me estás contando, Macho? ¡Esa miradita! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Las caritas, ¿eh? Las caras. Anota. 4-9-4-8. Está el partido bonito. Mira lo que me afecta a mí. La presión. ¡Nos piques! Me hundo muchísimo, como podéis comprobar. Welcome to the Chris Show. Yo me vengo arriba. ¡Ah, Kade! ¡Ah, Kade! ¡Buena ganasta, Kade, eh! Muy bueno. Dale, Jameson. ¡Canasta! Cuarta asistencia. Cuarta asistencia. ¡Vamos! Intenta meter la mano, pero me da miedo que me expulsen ya. Muchas faltas. Qué buen pase. No, eso no va. Ote para mí, haciendo números. ¡Ey! Se ha lesionado. Se ha lesionado el amigo. Se está agarrando la pierna. Tiempo muerto que solicita a los pistos por esa lesión. Vamos al banquillo. Falta de 27 segundos. Entramos directamente en el último cuarto. Falta de 4 minutos. Y el partido está 7-4-6-7. Ganamos de 7 puntos. Bien. Va. 150, 160. Pero a nivel de temporadas está la más larga, sin duda. Triple. Se ponen a 4. Dale, Víctor. ¡Wen Van Yama! Asistencia. Para el francés, la quinta ya. ¡Qué chapita! ¡Uh! Venga, Kate. ¿Qué pasó? ¡Qué buena! Habéis visto. Se fue el partido a dos. Tiempo muerto. 7-6-7-4. Últimos dos minutos y medio. Vamos a juguetear un poquito. Me apetece. ¿Qué te parece a ti? ¡Te parece bien! Welcome to the show. Conectando con el francés. ¡Pum! Brandon Ingram, Canastón. Se onda la formación de las suyas. ¡Uh! ¡Vaya mate! Mate Tomahawk. A lo LeBron. James. Cunningham de tres. No va. Buena defensa. Dale. Nunca la primera. ¡No! ¡Ay! ¡Qué fallo! ¡Madre mía, niño! ¡Qué movimiento! ¡Qué jugón! ¡Tri, tri, triple! ¡Nai, nai! ¡Vamos! Fijaos en el movimiento. ¡Mira, mire, 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 mire. ¡Así rompemos a mi rival! Que no sabe por dónde le viene. Me dijeron el hueco suficiente. Ahí está. Y el triple. En solitario. ¡Let's go! ¡Vamos! 8, 5, 7, 8, 50 segundos por jugar. ¡Vamos! Ingram. Cunningham. No voy a dejarle que tire. Lo siento por él. Ingram, step back. Canastón de Brandon Ingram. Que dice, no, Cunningham. No problem. Falta personal. A ver tiros libres. Anotamos el primero. Punto número 2. El segundo también que anotamos. 8, 7, 8, 0. 7 arriba. Partió para tirante cerrado, pero... Vamos a ver qué hace Detroit. Tengo. No tienes nada, Kate. No le dejo tirar, ¿eh? No le dejo tirar, ¿eh? No le dejo. No puedes. Falta. Missa Stewart. Innecesaria. Sal, salió el primero. Cunningham de 3, triple. Por el partido a 4. Falta de Ingram. Anotamos el primero. Anotamos el segundo. 8, 9, 8, 3. Tiempo muerto. Canningham de 3. No anota. Game over. Hostia. Y le meto ese triple con stepa incluido. Sobre la bocina. Partido muy serio, ¿eh? A 6 minutos del cuarto he metido 39 puntos. 3 rebotes. 6 existencias. Un robo. 5 por 50% de lo de campo. Como siempre, cuando la max dificultad posible, ¿eh? Salón de la fama. 1.440 VCs. Como siempre digo, nunca están de más. Amigos, vamos a despedir el vídeo por aquí. Así que ya sabéis lo que toca. Así que si queréis más episodios de Modo Mica, reventad el botón de like. Suscribiros para más. Nos vemos en el próximo episodio de Familia. Hasta la próxima, chavales.